¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Tour de Letijad. Quédate conmigo hasta el final del vídeo porque te lo vas a pasar muy muy bien. Y ya sabes, suscríbete y activa las notificaciones que arrancamos con el Tour. Bueno, estamos ya en el Tour de Letijad Stadium, 27 libras, cuesta. Vamos a bajar abajo al terreno de juego y demás. Os voy a enseñar cómo empieza el Tour. Tienen aquí sus trofeos. Una maqueta aquí con un holograma del Estadio Nuevo. Ya sabéis que este estadio se reformó recientemente. Por cierto, vamos aquí con unos chalecos como si fuesen de las obras del Bernabéu. Y debo contaros que han estado así muy graciasillos cuando nos han preguntado de dónde éramos. Les hemos dicho que de Madrid. Y así de muy buen humor han dicho, ¿Madrid? ¿Madrid? ¿Dónde está Madrid? Y yo les he contestado que entendía que no supiesen dónde estaba Madrid porque era la casa de las 13 Copas de Europa. Y que esperaba que este año llegase la decimocuarta. Y la verdad es que se han reído. Han aceptado la derrota dialéctica. Y bueno, arrancamos el Tour. Nos están contando ahora mismo que el Estadio, que se llama Etihad Stadium, pues igual que pasa en el Bernabéu, igual que pasa en el Bernabéu cuando se juega la UEFA, que se quitan todos los banners de publicidad de Emirates y demás, pues aquí ocurre exactamente lo mismo. Es una normativa que aplica a todos los estadios de los equipos que juegan la Champions League. Me está dando aquí la charla Martín, que es un auténtico crack. Este es Martín y luego tendremos foto con él. Estamos ya entrando a las galerías interiores. Esto sería como la zona de tribuna del Santiago Bernabéu. Mirad, 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 mirad por aquí. Todo preparado para el partido de esta noche. Mirad qué pedazo de vistas aquí. Todos los sets de televisión preparados a pie de campo. Nos están contando que 90 minutos antes del partido, por esas escaleras de detrás, entran por ahí los jugadores del Manchester City, se bajan por ahí. Aquí hay gente que viene, se deja mucho dinero para estar comiendo y bebiendo aquí y ver a los jugadores bajar, no por estas escaleras, sino por unas que hay por detrás. Mirad, tienen DJ y toda la leche ahí. Y luego te pones fino filipino aquí. Vamos bajando ya al terreno de juego. Mirad aquí los asientos estos que tanto me gustan a mí para que la gente pueda estar de pie. El asiento bien recogidito. Todo está muy bien preparado para el tifo de hoy. Con bandera, la verdad es que va a haber un ambientazo. Allá al fondo teníamos al crack de David Álvarez de Real Madrid Televisión. Estamos a ras, a ras del césped. No se puede tocar, nadie puede correr ahora mismo por el césped. Pero bueno, espectacular, que te bajen el mismo día del partido de Champions. Ahí tenemos los escudos. Está Martin a los mandos, ahora mismo del móvil. La verdad es que es muy buen cámara. Gracias, hola a todos en Madrid. Hola. Y vuelvo al boss. Está muy chulo. Te dan un recorrido completo. Esto es muy interesante que os fijéis en estas vallas de publicidad de aquí y estas de aquí porque en las retransmisiones de la televisión se ven como una única valla y está bastante chulo. Está bastante bien medido desde el tiro de televisión. Ahí lo tenemos allí arriba. Vamos a acercarlo. Mira, siguen por ahí abajo Real Madrid Televisión. A ver si nos acercamos y nos pueden dar un saludito para la gente del canal. La verdad es que es un placer recorrer los estadios así a pie de campo y que te lo vayan explicando. Espero que en el Bernabéu pronto podamos tenerlo. Una curiosidad sobre el terreno de juego. No sé si os podéis fijar aquí la pendiente que tiene la línea del terreno de juego en la zona central se puede ver muy bien. Fijaos aquí cómo se diferencia. Hay 11 pulgadas que en centímetros pues no os voy a engañar no sé cuántos son. Evidentemente es para la evacuación de agua cuando los días que llueve y nos cuentan que por debajo tiene un sistema que recoge todo ese agua que se va drenando del terreno de juego. Además, imaginaros pues la cantidad de lluvia que tienen en Reino Unido y toda esa lluvia la recogen en depósitos y la utilizan luego para regar el terreno de juego y también los del campus los de la ciudad deportiva que tienen aquí los 16 campos de entrenamiento. Así que mirad información muy interesante. Una cosa que acaban de comentar que me ha parecido muy interesante es que a veces para secar el terreno de juego después de mucha lluvia se hace bien. En los corners tienen esas lamas abatibles en este corner también y ahí detrás en las cuatro esquinas lo abren crean corrientes de aire y de esa manera consiguen regular la temperatura y la humedad del terreno de juego. O sea, me parece muy muy curioso. Esto seguramente se parezca muchísimo a lo mismo que va a hacer el Real Madrid con la piel envolvente del estadio para regular la temperatura. aquí tienen las máquinas de cortar el césped ahí tienen luego la zona mixta el césped y ahí tenemos los paneles del agua y aquí tenemos el balón de esta noche como están limpiando la alfombra por donde accederán los jugadores esto lo hemos visto antes el acceso al área de hospitality y ahora para terminar el tour nos meten en una salita para ver una película esto promete wow te viendes como si estuvieses en el centro del del terreno de juego y estás aquí como si estuvieses viendo pues estás en el terreno de juego en el centro del campo viendo aquí el salo de los jugadores como empieza un partido de la Premier frente si no veo cosa del Burmuz no entiendo del Papa de la Aleister de la Comunidad del Plata de la Comunidad en el año en la Sáenz durante los 70's pero primero de la Comunidad de la Comunidad el plan de la Comunidad de un Tome de un pequeño de la Comunidad del Plan y toda la Comunidad y sus fans Hola chicos, aquí termina la visita al Tour de Letihan, la verdad es que nos hemos quedado con las ganas de ver esa sala de vestuarios, pero bueno, lo sabíamos, sabíamos que no íbamos a poder verla debido al partido de Champions de esta noche, han sido 27 libras, creo que lo merecen, vas acompañado hora y media, aunque yo lo prefiero cuando vas libre y puedes verlo más, pero vas con una persona que te va contando la historia del club, hemos estado con Martin, la habéis visto en distintos tramos del vídeo, la verdad es que se ha portado realmente bien con nosotros, nos han tratado muy bien y la verdad es que cuando te pregunten incluso ellos sobre el Real Madrid y sobre el Bernabéu y se nota que tienen muchísimo respeto por el Real Madrid fuera de nuestras fronteras y nada, pues esto ha sido el Tour de Letihan, espero que os haya gustado, si ha sido así, ya sabes, apoya este contenido dándole me gusta, suscríbete y activa las notificaciones si eres nuevo y por supuesto si quieres apoyar un poquito más al canal, pues oye, te haces miembro premium, que estamos muy muy cerquita ya de llegar a los 100.000 suscriptores, nos vemos muy pronto amigos, un saludo y a la Madrid, chao chao.